La pandemia también ha afectado las actividades recreativas y culturales que se realizan cada año en la comuna. Esta vez el Festival Gastronómico de Keyon Fegaski no se ha podido realizar como en años anteriores. Eso sí, desde su organización ya están coordinando realizar el evento a comienzos de diciembre vía virtual, con tradicionales preparaciones de la mano de chefs y cocineros provenientes de diferentes países y con la infaltable participación de los alumnos de las carreras de gastronomía de la educación pública de Keyon. Sí, sumamente importante una nueva versión y por estos tiempos escenarios de pandemia se va a hacer online por redes sociales, pero se va a hacer igual esta cuarta versión, así que un gran trabajo a mi Chile, cocineros en movimiento, todo nuestro liceo de Reyes Mapu, la carrera de gastronomía, la Escuela Oriente. Nosotros como municipio de Keyon que apoyamos y aportamos para que esta actividad se realice porque tiene un valor muy importante para los estudiantes, para conocer nuestra comuna también, nuestra cultura, nuestro folclore y especialmente nuestra gastronomía. Queremos realmente resaltar nuestra comuna, queremos resaltar nuestras actividades, nuestra gastronomía, nuestros recursos marinos, nuestros recursos agrícolas. Es por eso que el año pasado hicimos actividades directamente en la feria, en la feria artesanal, donde estuvimos junto a las feriantes de la comuna haciendo platos en vivo y en directo. Este año queremos seguir proyectando esa actividad, queremos seguir proyectando la cultura que tenemos aquí en Keyon, que no es solamente el venir acá a Keyon a darse vuelta, ir a la playa, ir a Punta de Lapa, ir a Chihuahua o venir acá a Yardá, sino que Keyon es mucho más que eso. Yo siempre he dicho que Keyon es mucho más que un gorro de lana, que Keyon es gastronomía, es cultura, es amistad, es cariño. Y ese cariño la gente de acá del sur lo expresa a través de la gastronomía. Y esa gastronomía es la que nosotros queremos hacer cada vez más rica y enriquecerla con los aportes que tenemos internacionales. Este año el festival será en modalidad virtual con transmisiones y proyección de videos por streaming a través de internet. Por eso la organización ya comienza algunas preparaciones para la realización de cápsulas sobre diversos platos gastronómicos de nuestra zona. El fin de semana reciente fue el turno de la grabación de cómo cocinar un curanto al hoyo. Estamos dando inicio ya a este festival, las primeras reuniones, pero que ya donde los cocineros de movimiento van a estar desde Santiago, otros establecimientos invitados del país también que van a participar. Nuestra carrera también para poner en valor nuestra cocina, nuestra gastronomía, nuestro folclore. Así que es sumamente importante y agradezco a todos los que participan, a los que hacen posible esta actividad y que hoy día, pese a la pandemia, se va a hacer igual, pero obviamente con todas las medidas y a través de las redes sociales, tal como se ha venido haciendo en otras actividades. Y agradecer a uno de los que lo lidera, que es entusiasta, es un gran amigo como Guillermo Roa y que ha hecho nexos, alianzas y redes para que esto se pueda realizar. Y nosotros también como oficiadores y participantes estamos muy contentos con ello porque nuestros estudiantes van a seguir aprendiendo, fortaleciéndose y conociendo también otros temas gastronómicos del país. Sí, bueno, de hecho vamos a hacer un curanto, vamos a hacer tal como les comentaba el sándwich más grande de cauceo de chorito, donde la gente de AMI Chile también se ha comprometido a participar y a cooperar en este festival y estamos tratando de lograr el máximo de apoyo y el máximo de participación de la ciudadanía. Tenemos platos en vivo que van a preparar los alumnos del Liceo Reyes Mapu desde sus mismos hogares, producto de esta pandemia que no los podemos tener en las cocinas, pero sí los profesores van a tener la capacidad y han tenido la capacidad de poder desarrollar con ellos estos platos para poderlos transmitir. La invitación va a estar para la primera semana de diciembre Estamos coordinando precisamente cómo vamos a transmitir desde todos los liceos y producto de que las actividades educacionales están en sus términos ya vamos a esperar poder definir entre hoy día y mañana la fecha definitiva. Es la cuarta versión de este festival gastronómico y aunque existían dudas sobre la realización del evento este año ya se confirma que se está preparando todo con demostraciones culinarias y la tradicional preparación del sándwich más grande de choritos sin duda un evento que se vivirá de manera diferente pero con el mismo apetito y los deliciosos sabores de siempre.